¡Hola! ¿Qué tal fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Seldos Cerreros. Hoy es 11 de mayo de 2021. Llevo el día un poco liado, lo normal, pero por un lado, es que está el evento que está organizando Negocios TV, Negocios Televisión, sobre las microcaps, el primer foro Microcaps Negocios Growth. Y es todo el día, de hecho son las 5 menos 10 y hay ahora mismo otra mesa hablando de inversión, de empresas, de... bueno, aquí está el sonidito, porque es un poquito mal, todo el coche y el aire también, fuera, que vamos a quedarnos aquí nosotros, los fans de las microcaps, que nos merecemos estar a tope. Por un lado, el evento, el evento muy bien. Por otro lado, que digo, estoy liado en el sentido de que no he podido mirar muchas cosas, pero ¿qué está pasando? Está pasando que Guillemot está en caída libre, se hunde Guillemot. Vamos a ver... Parece ser que ha vendido uno de los directivos acciones de Guillemot. Eso no es lo más estético, no es lo más bonito. Ver, vale, no es lo más bonito. ¿Es súper preocupante? Bueno, no lo sé, entiendo que no. Pero yo, sinceramente, no estoy preocupado con la inversión en Guillemot. Era nuestra primera posición, no hace nada. Y bueno, pues ahora no lo es, por la caída. Pero vale, sí que caiga un día un 5%, otro día un 10%. Hoy creo que ha llegado a caer un 9 y pico. Pero bueno, pues lo típico que me llama mensajes, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Entonces, nos hacemos muchas preguntas cuando las cotizaciones caen. Cuando suben y estamos invertidos, pues a celebrarlo no queda otra. Y cuando caen ya empezamos a tener dudas, la tesis, oye, no sé qué, qué está pasando, si cae, esto es el fin del mundo, la empresa quiebra... Vamos a ver. Invertir en microcaps es esto. Invertir en microcaps es esto. Hay que aguantar la volatilidad. Hay que analizar. No hay que pensarnos que ya nuestra tesis es correcta y que no pasa nada porque... No pasa nada porque yo creo que la compañía no va mal. Si es solo un movimiento importante de caída de la cotización. ¿Qué pasa? Que es que la cotización lleva en el año, no sé, ahora mismo, a 13 euros, pero que puede llevar un 60, un 70%, llego a subir más de un 100% en el año. Claro, siempre queremos ver que suban y el que haya comprado en 9, 10, 11, 12, no estará muy preocupado. Le dirá, jo, es que me gustaría, pero el que haya comprado en 13, 14, 15, 16 y la vea en 13, bueno, pues tendría una tesis y hay que saber que la inversión en microcaps estás en un mercado con una cotización y que la volatilidad hay que saber aguantarla. A partir de ahí, yo no estoy preocupado con la inversión. No estoy preocupado y seguiré analizando y seguiré mirando cómo va la compañía, pero los resultados me dicen que la compañía, bajo mi punto de vista, vale mucho más de cómo cotiza hoy, a 13, a 14, a 15, vale mucho más, pero eso no quiere decir que la cotización no pueda no caer y caerá, y eso no quiere decir que no esté equivocado. Lo he dicho y lo digo muchas veces, cualquier posición de mi cartera, yo sé que entenderme de la noche a la mañana puede valer cero, cualquiera, hasta AguileMod. Por lo tanto, yo no estoy preocupado, seguiré analizando, seguiré mirando. Si la caída es por la venta de un directivo de una posición importante, habrá que analizar el por qué. Los miedos y las euforias van y vienen muy rápido, pero de verdad, AguileMod tiene unos resultados extraordinarios, aunque no crezca ya solo con que mantenga ventas, que no creo que las mantenga, que va a crecer un poquito, aunque mantenga ventas del 2020, pero ya solo con que mantenga un poquito las ventas con el primer trimestre de 2021, con que mantenga ventas del crecimiento del primer trimestre de 2021 y en el segundo, tercero y cuarto no crecer, ya en 2021 va a crecer de manera medianamente importante, con los beneficios, el flujo de caja sin crecer en los próximos años, para mí vale bastante más sin crecer, porque muchos, o hay gente que dice, es que no va a mantener ese crecimiento, claro que no va a mantener un crecimiento de la facturación del ciento y pico por cien, que ha tenido del 160, creo recordar, en el primer trimestre, pero, de verdad, yo estoy muy tranquilo, pero también digo de verdad, por favor, analizar vuestras posiciones, vuestras inversiones, yo puedo estar equivocado, una cosa es que esté tranquilo y otra cosa es que sepa que puedo estar equivocado y que mañana AguileMod valga cero, porque puede valer cero. Fans de las microcaps, estamos a las duras y a las maduras, y cuando vienen bien dadas, todo es felicidad, y cuando vienen mal dadas, hay que intentar ver si es un movimiento de mercado, si hay que esperar, todos queremos hacer en tres meses lo que nos gustaría hacer, pues eso, en tres años, hacerlo en tres meses, y bueno, pues hay veces que hay que estar aguantando caídas, con la incertidumbre, con muchos riesgos abiertos, no vamos a tener respuestas para todos los riesgos, y este vídeo lo quería hacer medianamente rápido, ya llevo un poquito más de cinco minutos, y ya está, yo, mi posición es que estoy tranquilo, que a lo mejor está en 13, 12, 11 euros durante cinco o seis meses, bueno, yo creo que vale mucho más, seguir analizando, si tengo novedades, os las iré comentando, espero que pueda hacerlo hoy rápido, y nada, a mantenernos, oye, que cae hoy un 10%, a nadie nos gusta, pero es que en septiembre, en octubre, en noviembre hubo un día también de caer un 10%, y ¿qué hicimos nosotros? Comprar, hemos comprado en seis, en siete, en nueve, en diez, en doce, en catorce, y seguimos muy cómodos con Guillemot, de verdad, seguimos muy cómodos, esto no quiere decir que estemos equivocados, por favor, podemos estar equivocados, y mañana que Guillemot valga cero, habrá que asumir pérdidas, y habrá que aprender, hoy por hoy, aguantar la compañía y los resultados son buenos, vamos a intentar analizar qué ocurre, y nada, fuerza de ánimo, no queda otra, como digo, he ido de lado a lado del evento, que he tenido una participación yo de una y media, dos y media, luego me tenía que ir a otro lado, ahora estoy aquí en el coche y quería hacer este vídeo rápido, son ya las casi cinco de la tarde, y no sé cómo cerrará Guillemot, pero tranquilidad, tranquilidad, por favor, tranquilidad, tranquilidad, dentro de que ver un menos diez no es agradable, y viene de un menos cinco, ha caído en los últimos días bastante, sí, pero es que lleva un 60 o un 70% de subida en el año, y es que nosotros compramos en septiembre a 6,60 y algo, y está en 13, vamos a mantener un poquito la calma dentro de saber los riesgos que asumimos, fuerza de ánimo, no queda otra, feliz año a todo el mundo, eh.